Esta canción es una apología a la paciencia, ¿ok? El tema se llama Chilea. Dice, si manejando tú vas y el diálogo no quiere avanzar, no le miente la madre, Chilea. Si te hiciste el abaceto y tu novia te salió, me fumilaron. Chilea, Chilea, porque el chileo es la panacea. Dice, Chilea, Chilea, si no entendiste, búscalo en Wikipedia. Chilea, se agarró tu celular y no supo desbloquear. No hay que morir. Chilea. Si tú pusiste 500 y nada más díte una pata, repira profundo. Chilea. Porque el chileo es la panacea. Chilea, Chilea, Gloria y yo hablan cuando la gallina me hagan. Fuiste a Jarabacoa con la intención de atampar. Y te salió Lionel Fernández. Diciendo, Diciendo, escúrsame de nuevo, es para antes llevando. Chilea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!